Hola, soy Mercedes Cebrián, vengo de Madrid, de España y voy a estar cinco semanas en Buenos Aires con la residencia de escritores del Malva. Mi intención es trabajar mucho porque realmente para mí esto es principalmente un regalo de tiempo y así voy a poder leer bastante para poder también escribir los tres proyectos que tengo en marcha. Tengo un proyecto de poesía, otro de no ficción y también algo de ficción. Probablemente se me verá en las librerías de la ciudad porque siempre que vengo a Buenos Aires no es la primera vez. Voy tanto a las de viejo como a las nuevas y ante todo quiero aprender un poco como qué está pasando culturalmente en Buenos Aires así que quiero ir a bastantes actos culturales. Yo misma participaré en un par de ellos en Malva, en una entrevista pública y en Casa Cavia hablaré de mi biblioteca y de mis lecturas que me han ido formando. Yo me dedico principalmente a labores que tienen que ver con la palabra. Además de escribir ficción y poesía, hago periodismo en España. También trabajo en una radio donde tengo un pequeño espacio sobre libros y traduzco. Pero también tengo otros intereses como el violonchelo, la música y dibujar que es una afición que tengo desde hace un par de años. Aquí por suerte no es que me venga a hacer todo eso pero sí tendré tiempo para leer y escribir que es algo tan infrecuente muchas veces en la vida diaria. Gracias.